¡Aplausos! Vamos a enseñarlo y nos vas contando, ¿vale? Vale. Comienza así, Los días felices. Dice, soy un desastre sentimental, me canso de todo. Mi madre cuenta que cuando le estaba chupando la teta izquierda, no le quitaba ojo a la derecha y antes de que se vaciara la mamá, me ponía a llorar porque quería de la otra. Esta persona, Miguel, es el protagonista de este libro, es una declaración de intenciones de a quién vamos a conocer. ¿Quién es Miguel? Sí, Miguel Martín es el protagonista absoluto de Los días felices y esa frase que comienza tan rotunda, soy un desastre sentimental, es una frase con la que mucha gente se siente o se ha sentido identificado alguna vez en su vida. Y luego, eso que cuenta, que le contaba su madre cuando estaba chupando la teta izquierda, le ponía el ojo a la derecha, también tiene que ver con un poco la insatisfacción del ser humano, que es una cosa casi innata, que también de alguna manera nos hace evolucionar. Y cuando vivimos en una ciudad grande echamos de menos la ciudad pequeña, cuando estamos en el campo echamos de menos la ciudad. Parece que hay una época de nuestra vida en la que no estamos nunca contentos con nada, pero a mí también me parece bien que pase eso, porque, como digo, también eso nos hace ir para adelante. Cuando recordamos parece que solo nos quedamos con lo bueno, decías, siempre queremos lo que ya no tenemos. Y este libro se trata un poco de recordar, de reflexionar. De hecho, tiene una estructura muy curiosa y es que el protagonista, cada cinco años hace balance de su vida y lo hace el día de su cumpleaños, además. Sí, la historia de Miguel se cuenta con esa estructura, que es a través de su día de cumpleaños cada cinco años durante 20 años. Es decir, el día que cumple 20 años desde que se levanta hasta que se acuesta. Luego hay un salto, vuelve a arrancar, el día que cumple 25 desde que se levanta hasta que se acuesta. Porque en boca de un personaje, pongo una teoría, entre comillas, porque la verdad es que me la inventé, y el personaje dice que un sabio le contó que la historia de un hombre se puede conocer en un solo día y que si uno observa su día de cumpleaños desde que se levanta hasta que se acuesta con todo detalle, en qué cama se despierta, con quién se despierta, con qué ropa, si trabaja, si no, con quién se relaciona, con quién habla, y sobre todo quién está alrededor de su tarta de cumpleaños, acaba siendo un reflejo muy nítido de cómo va evolucionando la vida de uno. Entonces, a través de esa teoría, se desarrolla la vida de Miguel en los días felices. Y hacer este balance de mirar hacia atrás y decir, a ver cómo me han cundido estos cinco años, a ver qué ha pasado, evolucionado, ¿es bueno o es malo? Porque depende de lo que encontremos, ¿nos puede ayudar a evolucionar o nos puede dar ahí un pequeño batacazo? Vamos a ver, el título tiene un doble sentido. Está claro que yo no voy a titular Los días felices o una novela para hablar de felicidad. Pero al utilizar el día de cumpleaños, sí que es verdad que hay algo común en todos esos días, si es que toda la gente te desea que tengas un feliz día. Pero evidentemente, en 20 años pasan muchas cosas, algunas muy emocionantes y algunas muy tristes. Y son dos décadas en las que todo yo creo que lo vivimos con mucha intensidad. De los 20 a los 40, ¿no? De los 20 a los 40. La época más cambian, te dices. Es que sí, porque podía haber elegido cualquier otra, o sea, en 20 años pasan muchas cosas en cualquier periodo de nuestra vida. Pero es verdad que de los 20 a los 40 cambian muchos escenarios. Por ejemplo, es muy probable que todo el mundo a los 20 años se levante en casa de sus padres. A los 25, si tienes suerte, se levante en una casa compartida o el solo. Después con alguien, incluso después con hijos. Puede ser que vuelva a casa de sus padres. También, también puede ser. Que verdaderamente cambian mucho los escenarios y no solo los escenarios físicos. También es una época en la que nuestra vida da pasos de gigante. Es cuando se toman decisiones que acaban siendo definitivas. Por ejemplo, tener hijos o elegir vivir en una ciudad determinada. También hay acontecimientos definitivos. ¿Quién no ha perdido a alguien a los 40 años? Alguien que quería. Y entonces, claro, ese balance en esas dos décadas es muy notable. Y literariamente dan mucho juego. También hay amor en la novela. Aparece Claudia. De hecho, todo comienza con una llamada. Claudia llama a Miguel y letras toca todo. ¿Quién es Claudia? Pues es que yo quería abordar el tema del amor platónico. Entendido no como el amor inalcanzable a un actor o a una actriz o a un músico. Sino como ese amor interrumpido que se queda colgado en la línea del tiempo. Porque acabó el verano. Porque uno no se atrevió a dar un paso para hacer real esa relación. Porque estaba comprometido. Porque yo qué sé, porque no era el momento. Y al final, esos amores se quedan en nuestro imaginario, perteneciendo al mundo de las ideas. Y se quedan intocables en ese momento en el que fueron concebidos. Porque, claro, no los desgasta la realidad. No los desgasta la rutina. No se convierten en nada tedioso. Exacto. Como ocurre con muchas relaciones. Entonces, el libro parte de ese amor platónico que siente Miguel hacia Claudia. Que se ha quedado ahí como en una especie de isla. Se ha convertido en su refugio. Claro, porque no lo ha desgastado el tiempo. Hay una frase en la que dice, el no convertir en realidad este amor le hace inmune. Entre otras cosas, al sufrimiento. Y como decíamos antes, al desgaste. Y me interesaba mucho tocar este tema en Los días felices. Bueno, Los días felices que se presenta hoy a las siete y media en el ámbito cultural del Corte Inglés en Paso y Independencia. Mara, muchísimas gracias por visitarnos. Ya te digo que nos hacía especial ilusión tenerte hoy sentada en nuestras butacas. Y muchísima suerte. Mucha ilusión, Marcia. Con este nuevo proyecto. Gracias. 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 Gracias.